Hola, me llamo Karina García y les voy a traer el noticiero de esta semana. El profesor Sean Linsen de las Ciencias Políticas mantuvo una conferencia esta semana que se llamaba Separados pero Iguales desde la Guerra Civil hasta hoy. Él tocó temas que tenían que ver con la policía brutalidad, las maneras que el sistema legal opresa a las minorías y también la manera que el racismo impacta nuestra cultura hoy. Además de su conferencia, Linsen mantuvo una discusión para preguntar a las preguntas a cualquiera que tenía unas cosas controversiales. En otras noticias, TAMUCC sostuvo una charla esta semana sobre las aves y abejas en cual tocó conversaciones que tenían que ver con el sexo seguro y también las maneras que enfermedades se pasan por el sexo y el significado del consentimiento. Incluso trajeron estudiantes del departamento de teatro para poner un sketch interactivo corto que reflejaba las situaciones de la vida real. Para concluir la transmisión de hoy, terminamos con la reunión de los estudiantes del gobierno de TAMUCC que llevó a cabo esta semana en los finales de febrero. Se hablaron de maneras de cómo mantener el cuerpo estudiantil activo y nuevas maneras de cómo mantener nuevas tradiciones en nuestra escuela. De nuevo, me llamo Karina García y espero que tengan un gran día. ¡Gracias por ver el video! Aquí vamos a una sent chicote darnos,